La maravillosa geografía colombiana, llena de ríos, lagunas y montañas, es adornada también por 1.098 municipios que embellecen el paisaje sabanero, el montañoso, el llanero y el de la costa, con bellas plazas centrales coronadas por fuentes de agua e inmensos árboles que ofrecen su sombra a los desprevenidos caminantes que recorren sus calles empedradas. Para el progreso de estos municipios es necesario el trabajo en equipo por medio de la organización de redes sociales, especialmente de aquellos miembros de la comunidad que tienen una tarea decisiva en la formación de valores y en el desarrollo intelectual de la población, como es el caso de los maestros. Pero, ¿cómo estimular la conformación de redes de maestros en los distintos municipios de Colombia? ¿Cómo fortalecer y visibilizar el trabajo que ellos desarrollan en todo el país? Acompáñenos en este viaje a buscar las respuestas a estos interrogantes. no, 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 no. un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al proyecto Enrédate con Cajicá, coordinado por la Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio, Red CE, de la Universidad Pedagógica y la Alcaldía de Cajicá, con el cual se busca incentivar la creación de redes de maestros en este municipio para fortalecer su práctica pedagógica e integrar su conocimiento a las reflexiones sobre los elementos que deben tenerse en cuenta para el mejoramiento de la educación en el país. Bienvenidos. La organización en redes permite a los maestros aportar sus talentos y reflexiones a los proyectos que desarrollan las comunidades para mejorar sus sistemas educativos. La construcción de lo público es una construcción colectiva, por tanto la razón de ser del maestro frente a su estudiante debe ser buscar una formación del ciudadano, empezando desde el niño desde muy pocos años, debe empezar por empezar a desarrollar ciertas destrezas y habilidades que lo habituen a socializar, que lo habituen a vivir en comunidad y poco a poco irle haciendo despertar el sentimiento de pertenencia hacia una comunidad y poco a poco apropiándose de un espíritu y de sentimiento político, en el sentido de que participe de las cosas, que su comunidad y el medio sean importantes para que él desarrolle su familia, su persona y por supuesto también de paso a su comunidad. Yo pienso que esa es la mejor labor que puede desempeñar el maestro, potencializar todos esos escenarios a lo largo de la formación del muchacho para que se convierta en un hombre público. La vida de los pueblos aparenta ser mucho más tranquila y apacible que la de las grandes ciudades. Sin embargo, en Colombia, los problemas de diversa índole han llevado a sus habitantes a enfrentarse con múltiples problemáticas para las cuales no siempre cuentan con la preparación necesaria. Los problemas sociales que enfrenta Cajicá son muy graves porque hay mucha disfuncionalidad familiar, hay mucha problemática en cuanto a que este es un municipio que recibe mucha población desplazada. La demanda es muy grande y lo que las instituciones educativas pueden ofrecer son, no digamos que mínima, pero es insuficiente para atender la demanda. Uno de los personajes más importantes de estos lugares es el maestro, que no solo es un funcionario del Estado que cumple con la tarea de enseñar el lenguaje o la aritmética, sino que es un agente de transformación social que tiene el poder de fortalecer los vínculos entre los habitantes de una población y de hacerlos sujetos críticos y analíticos, capaces de labrar un destino mejor para ellos y sus semejantes. La participación del docente es fundamental en el desarrollo de la política educativa en los municipios. En nuestro municipio así lo hemos entendido porque no solamente en la parte de la formación propia del alumno, sino en la parte de la planeación de lo que queremos ser como municipio en el campo educativo, en lo que nos proyectamos. Hemos recibido el apoyo integral en nuestras políticas lúdicos y pedagógicas por parte del cuerpo docente del municipio, haciendo que en este momento Cajicá se constituya el modelo para el país, no solamente por ser uno de los pocos municipios que tiene la educación completamente gratuita para jóvenes y adultos, sino porque también estamos propiciando espacios de calidad donde la red, la universidad pedagógica, nos viene colaborando en este importante proceso para el desarrollo de la educación del municipio. Los municipios cercanos a grandes ciudades como Bogotá tienen unas dinámicas económicas y culturales muy particulares que en muchos casos generan conflictos sociales y falta de pertenencia en los habitantes de la región. Como problemas, pues son varios comunes a la problemática nacional. Específicos, yo diría, la diversidad de prácticas pedagógicas hace una diversidad de los sistemas metodológicos en los procesos de aprendizaje. Lograr cambiar esos esquemas tradicionales en las prácticas pedagógicas ha sido una dificultad para que podamos avanzar en la calidad de la educación del municipio. Otra dificultad que encontramos en los procesos educativos, en la calidad de la educación, son la conformación definitivamente de las familias. La diversidad en la cultura por ser Cajicá un municipio de paso, por ser un buen vividero, como lo llaman muchos, entonces tenemos una población flotante, una población inestable que no permite que se afiancen procesos en los estudiantes. Con el objeto de empoderar al maestro como agente de transformación social, la Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio de la Universidad Pedagógica Nacional, Red CE, que ha buscado propiciar el encuentro e intercambio de experiencias, saberes y conocimientos que los maestros del territorio colombiano han desarrollado en su experiencia pedagógica por medio de grupos, mesas y redes que pretenden visibilizar su trabajo y potenciar su capacidad investigadora. Generar redes de maestros implica impulsar un trabajo colectivo, implica impulsar un trabajo organizativo. En la medida en que los maestros pueden organizarse, pueden incidir en la construcción de varios elementos, tanto a nivel académico como a nivel de propuestas de desarrollo político, teniendo injerencia en la construcción de la política pública. Lo que pretende este proyecto es precisamente que el maestro en estos escenarios organizativos pueda empoderarse como un sujeto transformador a partir de que se potencie, a partir de que en estos escenarios pueda generar vínculos con los otros maestros y a su vez pueda incidir en esa transformación de las políticas públicas. El trabajo de la Red CE ha estado articulado en tres ejes principales. El primero ha sido el de la cualificación del maestro, entendida como la motivación y el apoyo que se le debe dar al docente para que haga reflexiones sobre su práctica pedagógica, por medio de lecturas, exploración de medios virtuales y encuentros con colegas que indaguen acerca de su trabajo. El segundo ha sido incentivar a los maestros a que consignen estas experiencias en textos escritos para que puedan publicarlas en medios impresos que difundan su labor. Y el tercero ha sido el fortalecimiento del maestro como sujeto político, de saber y de deseo, que tiene una relevancia especial cuando se trata de la vida cotidiana de los municipios pequeños del país. Para Cajicá la parte de la educación, el eje principal de desarrollo ha sido la educación. En ese sentido el convenio con la Red es de vital importancia para nosotros, puesto que nos ayuda a consolidar nuestras políticas de desarrollo en materia educativa, el hecho de poder compartir experiencias, de poder formular políticas, de que contribuya a la Red a integrar a los maestros con las diferentes experiencias que se vienen en el campo docente, pues se constituye una herramienta y un elemento fundamental para seguir construyendo este campo tan importante como lo es la educación en el municipio. Ha sido un impacto importantísimo para el municipio de Cajicá, porque esto ayuda a la puesta en práctica de las políticas educativas de calidad desde el Ministerio de Educación Nacional. Esto enriquece mucho la parte cultural de las familias y de ahí un crecimiento sostenido y progresivo en todo lo que tiene que ver con la integración de las familias en nuestro municipio. Producto del éxito del proyecto Enrédate con Bogotá, en el que se articularon redes de maestros en cada una de las localidades del Distrito Capital, la Red CE decidió ampliar su área de influencia a algunas provincias y municipios circunvecinos a Bogotá para generar redes de trabajo entre los maestros de estas regiones. Entre los municipios en los que la Red CE viene llevando a cabo el trabajo de conformar redes de maestros se encuentran Cajicá, en el cual se viene desarrollando el proyecto Enrédate con Cajicá desde 2006. Veamos cuáles han sido sus particularidades y de qué se trata este trabajo. Desde septiembre de 2006 se contactó al alcalde de Cajicá para desarrollar un proyecto educativo tendiente a configurar y fortalecer redes de maestros en este municipio. A través de su gestión se estableció una relación directa con los rectores de los colegios públicos Antonio Nariño, Rincón Santo, Capellanía, Pompilio Martínez, San Gabriel y Pablo Herrera, con quienes se construyó una propuesta para trabajar en equipo por el mejoramiento de la educación en Cajicá. El proyecto Red CE de la Universidad Pedagógica Nacional en el 2007 tiene como estrategia empezar a trabajar por fuera del Distrito Capital. Comienza a pretender el trabajo en el norte de Cundinamarca. En ese sentido, a través de una interrelación que hay con un docente egresado de la Universidad Pedagógica, tenemos una reunión con la alcaldía municipal, quien convoca a una reunión con los rectores del municipio y a través de esa mesa de trabajo que se constituye con los rectores se genera el proyecto Enrédate con Cajicá. Cuando nosotros pensamos en el docente, en ese ser humano que necesita fortalecer varios aspectos de su vida, encontramos el trabajo con la Universidad Pedagógica que nos parece muy apropiado y que se ajusta a las necesidades del municipio por cuanto trabaja el docente desde su área a través de las redes y proyecta ese trabajo como lo viene desarrollando el Acuerdo 01 a través de la Cátedra Fortaleza de Paz, a través de las redes de conocimiento y a través del premio al docente, al mejor docente del municipio, la mejor práctica pedagógica. Todo esto consideramos apunta a un mejoramiento de la calidad educativa, que es lo que tenemos planteado en el plan de desarrollo. Cajicá en lengua chipcha quiere decir cercado y fortaleza de piedra. Cuando se camina por Cajicá se puede sentir la tradición y la historia de cientos de años de colonia española en sus calles empedradas y en sus construcciones que todavía conservan vestigios de las técnicas antiguas en las que se usaba barro y vigas de madera. Es un municipio que da muchas oportunidades de trabajo. Acá es un municipio de gente emprendedora, es un municipio en donde los jóvenes podemos encontrar distintas alternativas de uso u ocupación del tiempo libre, como por ejemplo las actividades culturales que organiza la alcaldía y todo aquello influye en el municipio para nuestro buen desarrollo, la manera en cómo los profesores influyen en nosotros para que seamos personas de bien cada día, para que nos encaminemos por un buen camino. Cajicá pertenece al área metropolitana de Bogotá, lo cual le permite tener un comercio amplio con la capital. Sin embargo, enfrenta múltiples problemáticas. La problemática que afrontamos en esta institución, que es la problemática de Cajicá, es prácticamente la problemática a nivel del país. Hay un gran número de familias destruidas, de niños desprotegidos. Contamos con un concepto de familia que ha cambiado, ya la familia no está conformada por papá, mamá, hermanos, sino que sus elementos han cambiado y todo esto pues conlleva malestar en lo que es la educación, la directamente recipientaria de toda esta problemática. La misma calle que cada vez se educa más, dado el grado de desprotección de los niños, de los estudiantes que están pues en ella, todo esto hace que la problemática sea cruda, sea compleja y que implique un mayor reto para la educación colombiana y la educación cajiqueña, obviamente. En su trabajo de exploración en Cajicá, la red C encontró que existían falencias y dificultades en los hábitos y actitudes de los maestros del municipio en el trabajo colectivo y en el desarrollo de proyectos de investigación. El principal problema tiene que ver con que es muy difícil generar trabajo en colectivo. Ese es como el primer punto que el proyecto intentó generar, sensibilizar con los maestros. Después hay unas problemáticas que son muy frecuentes, como el hecho de que los escenarios y los espacios de reunión y encuentro de los maestros son muy cerrados, son muy pocos, son limitados, a raíz de que es muy difícil que los maestros dejen a los niños en los colegios solos mientras ellos se reúnen. Los procesos de cualificación de los maestros se tienen que hacer en horas, en contra jornada laboral, eso implica dificultades para los maestros. Otra de las dificultades es que a estos municipios llegan pocos programas de trabajo con los maestros en ejercicio. Hay un agotamiento por parte de los maestros porque son maestros que tienen en sus aulas de clase muchos niños. Los maestros se identifican como dos elementos importantes. Por un lado, todo el tema de que las familias y los padres han delegado una función de formación y atención a los maestros y a la escuela. Ese es uno de los principales problemas que hemos logrado identificar. El trabajo ha consistido en construir estrategias para mejorar las prácticas de trabajo colectivo y pedagógico, incentivando a los maestros de Cajicá a desarrollar proyectos y trayectos de investigación a través de los cuales puedan fortalecer las metodologías utilizadas en los procesos de formación de los estudiantes del municipio. Teniendo en cuenta las dificultades de algunos de los maestros a la hora de escribir, la Red CE desarrolló un diplomado en lectoescritura que se ofrece a los docentes para facilitar el proceso de consignar en textos académicos sus experiencias, reflexiones y propuestas pedagógicas. Este diplomado se fue gestando a lo largo del primer semestre del año 2007. Diseñamos con un grupo de maestros de la Universidad Pedagógica un diplomado que nos permitiera hacer una concepción un poco global desde diferentes puntos de vista sobre la escritura y la lectura. Considero que son varios los beneficios que nos ha traído el trabajar en equipo, yo lo llamaría más que red, en trabajar en un colectivo para hacer un intercambio de experiencias. Eso lo veo yo como el mayor beneficio, el permitirnos hacer ese intercambio entre las mismas instituciones del municipio que a pesar de estar ubicados en el mismo contexto geográfico son pocas las oportunidades que tenemos de compartir y de transferir metodología, de enriquecernos de proyectos y de pedagogías significativas. La conformación de las redes interdisciplinarias en el municipio lo que está generando la unificación de las estructuras curriculares que nos va a llevar a un mejoramiento de la calidad, como les he dicho, educativa del municipio. Para contribuir en este proceso, la Red CE ha acompañado a los maestros en la construcción de una propuesta organizativa que se lleva a cabo de la mano de los rectores de los seis colegios públicos involucrados en el proyecto. La idea ha sido coordinar mesas de trabajo por colegio y municipales. Por medio de esta metodología se logra identificar a los maestros interesados en crear redes permanentes y en adentrarse en procesos de investigación a largo plazo. Pienso que para los maestros este proceso de intercambio pedagógico, de intercambio de experiencias es un reto a un cambio de paradigma. Y es que si el maestro no sale de su aula y de su colegio a ver los avances de los otros colegios y a darse cuenta que hay experiencias didácticas dentro del aula de clase que enriquecen muchísimo, de verdad el proceso educativo no se podría enriquecer tanto como con esta experiencia. Para el maestro es un reto porque primero lo motiva, lo hace pensar más, le hace investigar más, que hay maestros que intercambian con sus estudiantes y que esas experiencias de verdad aportan mucho a una nueva forma de ver la educación en nuestro país. Estas redes primero oxigenan las instituciones. A mí siempre me ha inquietado exactamente el proceso educativo en cuanto a que ha sido muy difícil cambiar ese proceso tradicional de enseñar en el aula, de estar siempre en el aula mirando y muchas veces repitiendo lo que dicen los libros sin mirar otras formas de enseñar. Uno de los objetivos del proyecto es descubrir las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en los distintos colegios de Cajicá para poder potenciarlas. Veremos cuáles son los aportes que se pueden hacer a la educación en todo el país si se resaltan y se difunden a través de múltiples redes los proyectos innovadores de los maestros en todos los rincones de Colombia. Los talleres de sensibilización surgieron el año pasado en el colegio Antonio Nariño, a raíz de una inquietud que tuvieron los profesores de primaria de la agresividad y la gritería que los niños mantenían, mantenían estresados los niños y los profesores. ¿En qué consisten esos talleres? En que se hacen minutos de silencio, se les enseñan a los niños métodos de respiración y relajación. Como yo me trasladé de colegio y varios de los profesores que estábamos allí fuimos trasladados, entonces cada quien se fue con su experiencia, entonces hice la propuesta de iniciar estos talleres acá. Construimos obras novedosas y mejoramos nuestro entorno cuando entendemos que el esfuerzo colectivo es la base de nuestro progreso. Enredate con Cajicá es un claro ejemplo de lo que se puede lograr gracias al trabajo en equipo y también sirve de inspiración a los maestros de todo el país para que se integren en redes y se decidan a lograr las transformaciones que todos los municipios de Colombia necesitan. Quiero manifestar y enviar un saludo de agradecimiento a la Universidad Pedagógica Nacional y a su grupo Red Set. La verdad que han hecho un trabajo espectacular en el municipio de Cajicá y han aportado muchísimo beneficio no solamente a los maestros sino a los directivos porque no hay nada que aporte a un proceso educativo tanto como conocer otras experiencias. Básicamente el docente dentro del municipio de Cajicá no es más que un artesano de niños y jóvenes que en nuestro municipio tienen muchas esperanzas y una gran expectativa frente al sector educativo. Frente al tema político, el docente se le ha abierto un nuevo espacio a través de este gran programa con la Universidad Pedagógica que es el de Red Set. Un programa que pretende volver participativo en los procesos pedagógicos, los procesos culturales y los procesos de toma de decisiones a nivel municipal. Nuestra idea con ellos es poder cristalizar el tema de la organización curricular a nivel municipal, las estrategias de lo que tiene que ver con competencias laborales generales y por supuesto generar espacios importantes a nivel de lo que tiene que ver con competencias de afectos, competencias de sentimientos y competencias de seres humanos como tales. La principal expectativa es que podamos continuar trabajando en el 2008 con Cajicá, sea que tengamos apoyo institucional del municipio o sea que no tengamos apoyo institucional para consolidar el proceso porque este es un proceso que ha comenzado y es un proceso que requiere por lo menos unos tres años para que dé verdaderos frutos en el municipio con respecto al trabajo académico de los maestros. Lo que esperamos es que en el 2008 una vez esté consolidado se puedan generar grupos y colectivos de maestros que trabajen y propendan por generar procesos innovadores en la escuela y transformen las prácticas y hábitos que tienen actualmente. El día de hoy quisimos ponernos en red con ustedes a través del proyecto Enrédate con Cajicá que nos deja una hermosa reflexión sobre la integración y el trabajo en equipo. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros, los invitamos a que nos escriban sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.co. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la otra semana con más Historias con Futuro. ¡Suscríbete al canal!